1, 2, 3 indiecitos 4, 5, 6 indiecitos 7, 8, 9 indiecitos 10 indiecitos son Iba navegando río abajo Cuando un yacaré se aproximaba Y el pequeño bote de los 10 indiecitos Casi, casi se hundió 1, 2, 3 indiecitos 4, 5, 6 indiecitos 7, 8, 9 indiecitos 10 indiecitos son Iba navegando río abajo Cuando un yacaré se aproximaba Y el pequeño bote de los 10 indiecitos Casi, casi se hundió 1, 2, 3 indiecitos 1, 2, 3 indiecitos 4, 5, 6 indiecitos 7, 8, 9 indiecitos 10 indiecitos son 1, 2, 3 indiecitos Oh, epó y taita, je Epó y taita, je Pó y tukituki, epó y tukituki, je Epó y taita, je Oh, epó y taita, je Epoi, tai, tai, epoi, tukituki, 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 Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamá Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamá Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamá Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamá Mariposita está en la cocina Vamos a remar en un botecito Rápido, 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 rápido En un botecito Vamos a remar en un botecito Rápido, 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 rápido En un botecito Vamos a remar en un botecito Rápido, 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 en un botecito Rápido, 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 en un botecito Rápido, 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 rápido